Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy MaidWolf y bienvenidos a un nuevo video de esta sección de reacciones de los nuevos trailers de Just Dance 2023 Edition. Tuve problemas para grabar hace rato, así que este ya no va a ser video de reacción como tal, sino que voy a dar mi opinión de cada uno de los trailers que salieron esta semana. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. La primera canción es esta, la de Subidu, de Tiger Monkey. Y pues vamos a ver qué tal. La verdad yo no conocía esta canción, pero al final me agradó bastante porque, no sé, se ve bastante divertida. Los coches se ve que se están divirtiendo. Y además esto de que tengan unos dinosaurios ahí inflables lo hace ver bastante gracioso y, no sé, pues da ganas de bailarla con un amigo. Este paso me gustó. Además también en el fondo me agradó bastante, se ve que está, pues, muy bien integrado con todo lo demás, estos movimientos de cámara. Me agradó bastante para no conocer la canción y ser de estas canciones troll que se le pone Ubisoft. Pues, me agradó mucho, la verdad. Sí, la coro está sencilla, pero se ve divertida. Bueno, la siguiente es Void With Love, de BTS. Y esta es la canción que aparecía en la imagen que subió Ubisoft en sus redes sociales. La verdad yo no conozco la corografía oficial, pero, pues, esta es extrema, así que vamos a verla. La verdad está muy complicada la corografía, eso me agrada y seguramente va a tener su versión simplificada. El coach no me gusta tanto, o sea, me gusta que se vea su cara, que sea bastante expresivo y enérgico, pero su diseño como tal no me agrada tanto. Me parece como un diseño muy básico de ropa que cualquier persona podría usar. Y sabemos que Yusdans usa personajes con... Esta parte me gustó bastante, la verdad. Se ve muy divertida. A lo que decía, la vestimenta, pues, es básicamente lo que cualquier persona podría usar, así que, pues, no. No es nada del otro mundo. Además, los colores no son muy agradables a la vista que digamos. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho, porque parece que va a ser una coreo bastante complicada de aprenderse, pero una vez que te la aprendes, pues, vas a ser como que el rey de la pista. Eso pienso yo. Y además, pues, seguramente voy a tardar muchísimo aprendiéndome esta coreografía, así que este tipo de bailes son los que van a mantener el juego vivo durante mucho tiempo, eso creo yo. El fondo no me gusta tanto porque se ve, pues, bastante básico. Me recuerda a los fondos que salían en el Yusdans 2017. Específicamente la canción esta de I Can Feel My Face, así como con colores planos, reflexiones y, pues, gráficamente no me parece que esté como que al nivel de I Can Stop The Feeling o, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Pero, pues, eso no importa tanto, así que, pues, la coreografía está chida, así que, pues, me gusta. Y la última canción es esta de Watch Out For This, de Major Lazer. Conocí a la canción, no me gusta tanto, pero, pues, a ver qué tal. Me gusta el detalle de que la llama de China está ahí atrás siendo el DJ de esta fiesta. El fondo no me agrada tanto porque, pues, se ve bastante más sencillo que las otras, que los otros mapas. Pero, pues, tampoco está tan mal como los del Yusdans 2018. ¿Recuerdan eso? Los coaches tampoco me gustan del todo porque, no sé, siento que no le haya sentido a cada uno de ellos, digamos. La primer coach, bueno, no sé si esta sea la coach 1, imagino que sí. Pues, tiene su, pues, su payasito básico que todas las dragas tienen en su closet. Y, no sé, siento que sus vestimientos no combinan. Y, no sé, me genera mucho, mucho ruido visual, por así decir. Además de que me incomoda un poco la cara de esa coach. Me recuerda a esas coaches del Yusdans 3. Recuerdan a... Ay, ¿cómo se llamaba? A la del avión, no recuerdo la canción. Aquí pondré la imagen. Y, no sé, me incomoda un poco. Además, el segundo coach es una especie de vaquero con tenis y short. No sé, esa impresión me da. No me gustan tampoco los colores que usan. También, la tercera coach me agrada un poco más porque me recuerda a esta bailarina de Suakara, del Yusdans 2022. La de la versión sentada. Así que, pues, es un plus sobre esa coach. Me agrada un poco más que los demás. Y el cuarto es el que menos me gusta. Me recuerda al Yusdans 2021. ¿Recuerdan ese horrible diseño de personajes que tenía? Con tonos súper saturados y colores neón. No me gusta para nada. Además, la coreografía está un poco sencilla, diría yo. Posiblemente sea divertida bailarla, pero también, al igual que la de Woman, es muy sencilla. Bueno, al menos esta tiene sus pasos variados. Cada una tiene su solo e intercambia en lugares. Eso es un plus sobre Woman. Así que me gusta un poquito más. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Este video fue un poco más corto porque no hay mucho que hablar sobre estos mapas. Pero mi impresión es como que esta semana es un poco más floja que la anterior. Pero bueno, al menos tenemos una versión extrema de BTS. Que sabemos que es un grupo muy importante para la industria musical. Así que, pues, creo que se compensa. Además, tiene una buena coreografía. Mi ranking de esta semana, comenzando desde el peor. Bueno, el que menos me gustó porque no es tan tan mal que digamos. Sería... En el puesto número 3, voy a poner a la canción de Major Lazer. Porque, pues, ya dije todos esos puntos que no me gustaron. Así que, pues... Está como que entre me gusta, no me gusta. Y, pues, de esta tanda, pues, sería la peor para mí. En el puesto número 2, pongo la canción esta de Subidu. Porque me agradó un poco más que la otra canción. La de Major Lazer. Además, que se ve que es muy divertida. Y esto de los coches encima de inflables. Me parece muy divertido. Y, pues, muy creativo por parte del equipo de Ubisoft. Además del fondo, se ve bonito. Me gusta mucho eso. Porque yo me fijo mucho en la parte visual de los videojuegos. De todo eso. Y, pues, esto llama mucho mi atención. Y, en primer lugar, pongo la canción de Boy With Love de BTS. Porque es coreografía oficial. Y seguramente va a tener su versión simplificada. Así que vamos a verla muy pronto, seguramente. Y se ve que es bastante compleja. Se ve que va a dar muchas horas de juego esta canción. Y lo único que no me gustó de esta canción fue... Pues, la vestimenta del coach. Pero, pues, eso no afecta en nada a todo lo demás. Así que, pues, tiene el mayor puesto de esta semana. Y, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Así que, espero que les haya gustado. Vi que mi anterior video tuvo bastante buena aceptación por parte de ustedes. Así que, esperen más videos en la siguiente semana. Y, posiblemente, en el transcurso de esta semana. Porque estoy preparando algo bastante interesante. Espero que les guste. Y, bueno, pues, eso es todo. Pues, lo que se dice siempre. Suscríbanse. Dejen su comentario. Qué fue lo que les pareció cada una de estas canciones. También me pueden seguir en mis redes sociales. Que están por ahí. Abajito. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Dale, bye.